Muy buenas a todos, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo vídeo del canal, nuevo vídeo de Fortnite, de los creadores de la última partida que jugué con Aji, la skin que regalaban en el club Fortnite. Bueno, que regalan no, estás pagando todos los meses para pertenecer al club. La skin que dan este mes en el club Fortnite se llama Aji. Pues de los creadores de la partida que he jugado, el gameplay que he subido de Aji, la he ganado, o sea, ha sido un win. Si no lo habéis visto, mirad justo el vídeo anterior a este, que es la partida con Aji, que es que se llama así, da juego para hacer tonterías, pero es que se llama así. Que es un pedazo de win, que espero que os guste, porque merece la pena verlo y dejar un like. De los creadores de he ganado esa partida, ahora viene, vamos a intentar ganar otra partida y ver las misiones que tenemos de 22k, que son las que caducan. Las otras tenemos tiempo para hacerlas, pero las de 22k son las que caducan. Inflinge daño, 300 de daño, que esa es fácil. Metal, recolecta metal, 500 de metal, no nos dice zona, o sea que también es fácil. Y consume setas, y esta también es fácil, porque setas podemos consumir en la mela afligida las que queramos. O sea, 3 setas, coger metal e infligir daño. Vamos a darle, no, escuadrones no. Cancelar, cambiar, solitario, aceptar, aceptar, estoy en solitario, ahora. No sé por qué pone deshabilitado, cuando cancelas una partida te pone deshabilitado. Pero bueno, cosas que le pasa a Fortnite. Aparte, cuando subamos al 160, desbloqueamos nuevo aspecto, creo que para Tarana, me parece. Que esa es otra. Subiré también, no ahora mismo, porque estoy jugando con Centurión, pero que es la skin que había un pack de pago, que valía 4 euros, si no recuerdo mal. Por lo menos aquí en España valía 4 euros. No sé en otros países lo que cuesta, o lo que costaba. Que justo quedaban 6 horas para que la quitaran de la tienda y me la compré anoche. Pues, tengo que subir cuando suba Gameplays con más skins. Con la de Raz, con la Asesina de la Aguja y con Tarana, que creo que es la otra, creo que es Tarana la que sube. Con el acabado cromo y al 160 desbloqueo un acabado nuevo, que lo tengo que mirar porque no me acuerdo, la verdad es que no me acuerdo. Llevo todo el día sin meterme en el juego y sin jugar y, si os digo la verdad, la mitad de las cosas os las estoy diciendo de cabeza porque me están volviendo así a la cabeza. Vale, yo creo que me voy a ir a la gasolinera de aquí abajo. ¿Por qué? Pues porque ahí puedo recolectar metal en la zona de enfrente, sí que se puede recolectar metal aquí. Y justo ahí en Alameda tenemos un montón de setas cuando entras. Para poder comer setillas. ¿Por qué a la gasolinera? Porque creo que es la manera más rápida de coger algún arma. Aunque aquí también, sinceramente, me estáis escuchando la gente caer. ¿A que me piro y vengo luego cuando no haya nadie? ¿Otro que está cayendo aquí? ¿En serio? Pues me piro. Pues es lo que hay, me piro. Mira, aquí tenemos para romper contenedores. Que esto es metal. Vale, metal. Aquí teníamos otro contenedor para romper, que es más metal. Allí delante tenemos más contenedores, que es más metal. Estamos lejos, con lo cual si no cae nadie, mejor. Si intentamos golpear en los puntos débiles, pues mejor todavía. Ya tenemos 76 de 500, o sea que se consigue rápido. Rompo las tiendas, porque no tengo el volumen muy alto. Y si hay algún cofre no me voy a enterar. No sé si estáis viendo los lagazos que me está pegando la pantalla incluso. Esos son los drivers, que se supone que han mejorado algo del juego. Y no han mejorado absolutamente nada. Cada vez que sale una actualización de drivers, yo creo que va peor el Fortnite. O se ponen de acuerdo. NVIDIA llama a Fortnite, llama a Epic y les dice, oye voy a sacar una actualización. ¿Podéis cargaros algo más para que el juego vaya peor todavía? Y lo hacen. Y Epic le dice a NVIDIA, agárrame el cubata. En plan de que si me lo puedo cargar más todavía, ahora verás. Claro, el tema es que esto, aparte de que es un vicio. Llega un momento que ya te has gastado una cantidad de dinero en skins y en gestos y en tonterías. Que no vas a dejar de jugar, porque dices... Devolverme todo lo que me he gastado jugando y dejo de jugar porque el juego va como el culo. Pero claro, no te lo van a devolver, lógicamente. Yo tampoco lo devolvería. Estoy escuchando un cofre aquí arriba. Tenemos que mirar dónde se cierra la tormenta, para no quedarnos muy lejos, porque en un minutillo empieza a cerrarse esto. Vale, no sé cuánto metal hemos pillado. Vale, se cierra bastante cerca. Se cierra además, nos pilla en la esquinita de Alameda. Lo cual nos viene genial. Porque es donde se comen las setas. Ojo, que ya tenemos 400 de metal picando con temedores y barriles. Sigo picando porque me da barriles, o sea, directamente. Porque me da metal, perdón. Y este señor encima nos ha dado algo que no sé lo que es, porque creo que lo hemos tirado, ¿no? Ah, no, nos ha dado piedra. Qué guay. Mirad qué cofre. Más guay. Fusil primitivo. Pues dejamos el fusil que teníamos, porque tenemos un fusil primitivo, pues como que, ¿para qué? 475 de metal, 485. Cada cofre nos da 10 de metal. O sea, cada cofre, cada barril, perdón. Vale, con este yo creo que ya llegamos. Con esto... Ya tenemos los 500 de metal. Ya somos nivel 160. Acabamos de desbloquear una... Un estilo nuevo para la skin, creo que de Tarana, creo, ¿eh? Ahora lo veremos cuando acabe la partida. Vamos a equiparnos ya. Vamos full de... Tenemos dos bigpots, que están muy bien. Además llevamos un fusil épico. Fusil primitivo épico, que nos va a venir bien para defendernos. Vale, estos son luciérnagas, no son setas. Ahí en Alameda, en la entrada, hay setas. Yo creo que si nos comemos las setas, subiremos casi que al 161 ya. Y encima, si hacemos 300 de daño, completamos las 3 misiones de 22k en la misma partida, que estaría genial. Lo he hecho alguna vez, lo de completar 3 misiones de 22k en la misma partida. Pero no es lo habitual. Igual, normalmente no las completo tan rápido. Vale, esto está todo looteado. Por aquí me imagino que no habrá nadie, porque no estamos en zona. O sea, si estás aquí todavía, estáis perdiendo el tiempo. No voy a saltar por el río, porque... No voy a saltar por el río, pero vamos. Porque no hay setas, básicamente. Porque las setas están subiendo por aquí. Lo bueno es que si nos encontramos algún dinosaurio ahora, pues tenemos munición, tenemos armas. Nos podemos defender. Que esa es otra. Los velociraptores dan bastante rabia, que lo sepáis. Ya me he cruzado con alguno que me ha reventado. Vale, esta es la zona de las setas, pero claro, para consumir setas no tenemos que llevar el escudo full. Y si no hay setas es porque se las ha comido alguien ya. Porque esta es la zona donde suelen haber setas. No lo he pensado. Cuando me he pillado todos los... Los bidones y me he puesto a full, no había pensado en el tema de las setas, la verdad. De todas maneras, si encontramos setas, lo que vamos a hacer es cogerlas. Quitaremos, por ejemplo, las... Las granadas. Voy a coger el hueso, solamente el hueso. Por si encontramos setas en algún sitio. Ya me han quitado algo. Mira, ahí tenemos setas. Una. Dos. Misión hecha. Otros 22k de experiencia. Ahora solamente nos falta hacer 300 de daño. Y haciendo 300 de daño tenemos... Ojo. Mira si puedes construir más. Sí, encima las construcciones, como dejo el ratón apretado, las hago triples. Vale, nos hemos cargado dos dinosaurios, casi sin hacer ruido. Vamos a dejarlo ahí. Lo de casi sin hacer ruido, sin pero sin el casi. Y sin el sin, haciendo mucho ruido. Con este NPC, no sé si he hablado. Tengo que hablar con todos los NPCs. Me faltan, creo que 10, para completarlo todo. Con el cocomandante creo que sí que he hablado. Pero de todas maneras, volvemos a hablar porque nos cae bien. Aquí tenemos huesos. Para mejorar armas, estos huesos van súper bien. Son los más fáciles de conseguir, la verdad. Ese es otro hueso que se podría coger, pero paso de saltar. Además, armas que tenemos para mejorar de momento, pues esta. La mejoramos. Más que nada porque si nos cruzamos con alguien que nos va a matar, pues... Por lo menos hemos gastado hueso. Porque tenemos misiones de mejorar X armas, X cantidad de armas. Aquí me ha parecido que nos había salido una escopeta. Sí, una escopeta primitiva y una escopeta improvisada. Pues queremos la improvisada. Voy a dejar las... Las granadas. Y vamos a fabricarnos una escopeta primitiva azul. Eso sí, y la vamos a equipar aquí. Vamos a ir con escopeta y con fusil. Y ahora es cuando salimos corriendo y nos vamos a zona. Que la zona, bueno, no está muy lejos. Estamos relativamente cerca. Vamos a intentar ir por aquí para no cruzarnos con mucha gente. Quedamos 20 personas solo, pero no sabemos dónde están los demás. Así que yo voy a intentar... Ah, busca huevos. Mira, pues están aquí los huevos. Que no sé para qué valen. Pero bueno, aquí hay unos cuantos. Anda, ya hemos encontrado 5 huevos saltarines en la isla. ¿Qué os parece? Es que esos disparos, no sé si es que me han visto. Que yo creo que sí. Ah, vale, que los huevos saltarines se llaman así por esto. Pues no lo sabía. Pero vamos, menuda alegría me acabo de llevar. Con este NPC no hemos hablado. Bueno, ahora sí. Gracias. Gracias. Ya tenemos la tormenta aquí. Si hubiese más huevos me los comería sin problema. Mira, ahí hay otro. Porque tenemos la misión de conseguir 10 y ya tengo 8. Y me parece súper guay, la verdad. Vale. Hemos matado a alguien. Cargamos la escopeta. Por si nos cruzamos al que viene por detrás. Cargamos el fusil y nos vamos a zona, sin mirar. No sé cuántos huevos nos faltan por comer, pero si conseguimos también completar la misión de los huevos, pues subiremos más todavía de nivel, ¿no? Yo creo. Mirar, pues otro. Ya van 9. Y ya van 10. Nivel 161. ¿Qué os parece? Y encima estamos en zona. Y no me voy a ir más al centro. No me voy a meter aquí porque me quiero esperar a ver si viene alguien. Para meterle con la escopeta o con el fusil y matarlo. Porque tengo la misión de hacer 300 de daño, que no sé cuánto he hecho. De momento hemos matado a alguien y yo creo que le habremos quitado unos 200. Yo creo que lo hemos bajado entero. Tanto el escudo como la vida. Si conseguimos hacerle 100 más de daño a alguien, ya tengo las 3 misiones de 22k. Más la de los huevos de pascua, que creo que era una misión de 34k. O sea que estaremos casi, casi, casi subiendo al 162. Aquí nos va a venir bien el esperar a la gente, porque sé que había gente por la zona de allá detrás. Con lo cual tiene que aparecer alguien por ahí. Quedamos 6 personas solamente. Algunos, mirad donde tengo uno. Por ahí viene uno. Por ahí. Mirad donde está. Va volando. Lleva una especie de jetpack. Yo creo que ya hemos hecho 300 de daño. Llamarme loco, pero... Ahí está. Ojo, ¿qué me estás contando? ¿Por qué son doradas? Fusil improvisado. ¿Por qué eran doradas? ¿Habéis visto que eran doradas? Que todo lo que le hemos quitado es dorado. Pero es solamente la skin. Algo no me cuadra. Fusil improvisado y fusil primitivo. Vamos a mejorar esto, pero vamos. No sé por qué es dorado lo que le hemos quitado. No sé por qué se ve dorado. ¿Se habéis dado cuenta? Quiero mi escopeta. Deberíamos de empezar a irnos a zona. Que la marca que habíamos hecho está perfecta. Me voy a ir por aquí debajo. No llevo la vida full. A 20 segundos. Estamos al lado de la zona. Entonces me da igual. Voy a coger todo esto. Lo que pueda coger. El lanzahuevos. En lugar de... El arco. No, voy a cogerme el arco. Me gusta más. Como ya tenemos todas las misiones hechas. En realidad me da un poco igual. Debería de tomarme el botiquín para ir full. Pero me voy a esperar a estar en zona. Que no sé dónde están los otros dos. O sea que igual me los cruzo. Allí de arriba creo que hay alguien. Y no sé si aquí en la torre esta que yo tenía justo al lado había alguien también. De momento nos vamos a tocar... Nos vamos a tomar el botiquín. Nos vamos a tocar. No nos vamos a tomar. No penséis mal que os conozco. Quedamos solo dos personas. El otro ha muerto. Y no sé dónde está el otro, la verdad. Se ha hecho una casa por allí. Si está por allí delante. Si lo tengo por aquí detrás. No tengo ni idea de dónde está. De hecho estoy bastante encerrado ahora mismo. Me voy a equipar el fusil. Porque creo que puede ser más rápido disparando que la escopeta. Si no es cara a cara. Vale. Algo estoy viendo que le baja la vida por ahí. Entonces me puedo imaginar dónde está el otro. Se cierra la zona justo donde estamos. O sea que amigo, no has tenido mucha suerte. Vas a tener que aparecer por aquí en cualquier momento. Con lo que igual sí que nos renta equipar un poco la escopeta, ¿no? Claro, es que es jugármela. Ojo, que no sabe dónde estamos. Nos habían cerrado con la construcción. ¿Os habéis dado cuenta? No me podía mover. No podía salir. Pero él sí que nos veía a nosotros. O sea, ha puesto la construcción de manera que nos ha dejado pillados. No lo había visto en mi vida. De todas maneras, me da exactamente igual. Yo lo que quería era completar misiones. Y atentos. Inflinge daño. Completada. Recolecta metal. Completada. Claro, busca huevos saltarines en la isla. Teníamos que completar 10. Ahora son 20. Ha subido. Se supone que vamos a volver a la isla. Al llevar al 160 también tengo que haber desbloqueado un aspecto nuevo de la skin. Creo que de Tarana. Sí, es la de Tarana. Correcto. Vale, misión completada. 35.000 puntos de experiencia. Nos han dado los picos cuánticos, que son los de Pascua. Y nos han dado Tarana color rúnico. Que es como la cromada, pero con hechizo morado, ¿no? Como con tatus morados. Que está muy guapa. La mejor de todas es la de Raz. La de Raz rúnica es cromado, pero con los hechizos. Que está guapísimo. Vale, nuevas misiones. Yo creo que las de 22k hemos completado las 3, ¿no? Sí, hemos completado todas. Vale, genial. Tenemos que encontrar otros 10 huevos saltarines. ¿Y qué nos dan? 24k de experiencia por completarlos. Pues muy bien. Luego, infligir daño con escopetas, que la tenemos hecha. Si os fijáis, hemos infligido bastante daño con escopeta. Y nos faltan solamente 50. Pero esto va a ser en otra partida. Así que ya lo leo en la siguiente. Espero que os haya gustado. Es un pedazo de partida. Un top 2 que está muy bien. Hemos hecho nuestra kill, nuestro daño. Me doy con un canto. Súper contento. Así que dejad un pedazo de like. Suscribiros si no estáis suscritos. Para participar en los sorteos de las skins. Y nos vemos en el próximo vídeo. Chao.